Bueno, queríamos conocer esta situación, la situación que se está viviendo en el supermercado. Bea, por favor. Hoy a las 6 de la mañana, el gerente local, cuando los compañeros fueron entrando, les informó que por problemas vinculados al alquiler del local, era muy probable que en 15 o 20 días cerraran. Los compañeros me avisaron, nos constituimos en la asamblea, nos declaramos en alerta de movilización, se resolvió seguir, continuar brindando el trabajo normalmente para no darle a la empresa la posibilidad del despido con justa causa, me comprende, y a su vez comunicamos a la Secretaría de Trabajo para que cite de forma urgente, para que oficialmente nos informe qué es lo que van a hacer. Porque acá, con esta comunicación del gerente, le trae una zozobra a 60 familias, digamos, y además hay una, casi una medida de artera, porque hace 3 días estaba vigente la doble indemnización, le llamamos doble indemnización por más que era el 25% más, no más. Pero, porque fue degradándose. Entonces, bueno, estamos en alerta de movilización, estamos haciendo volante, estamos a la espera de la comunicación del Ministerio de Trabajo y de sentarnos con la empresa para que nos diga qué va a pasar. Hasta ahora los trabajadores están tranquilos, pero tristes por perder el trabajo, son trabajadores, esta empresa empezó ya por el 2001, digamos, son trabajadores de esa antigüedad, o sea, buenos trabajadores, cumplidores, y que, bueno, la empresa cierra. No cierra todas las sucursales que tienen entre ríos, porque la costa del Uruguay le está yendo muy bien, debido al cambio que existe, que viene lo uruguayo acá, pero, bueno, para nosotros fue un golpe tremendo, porque, bueno, en la pandemia ya habíamos perdido puestos de trabajo, y esto que es una compañía poderosa, que es el grupo Sencosud, que son dueños de Easy, Jumbo, Disco, Vea y Supervea, bueno, ante el primer vientito, y en vez de tratar de mejorarla, la sucursal, o requintarla, o hacer publicidad, o vender más barata la carne, o hacer oferta, como hacen todas, digamos, trata de mantener el puesto de trabajo en la empresa, no, directamente opinó que lo ideal era cerrar. Bueno, así que estamos en eso. Daniel, solamente el único argumento que dio es el pago del alquiler, es decir, el aumento en el alquiler. El único argumento que dio hasta ahora. ¿No es endeble ese argumento? Totalmente, porque es un argumento que se puede discutir, y además no lo dicen, que no lo estarían pagando, sí, totalmente endeble, totalmente endeble, porque hasta una compañía que con la capacidad que tiene, y con el cartel que tiene acá, porque no es que no venda nada, bien puede buscar otro local, porque locales hay, digamos, ¿no es cierto? O sea, esta es la realidad. Y alimentos y bebidas, y un poquito pequeños electrodomésticos, siempre se venden, y ellos tienen una marca. Sí, sí. Hay algo detrás que seguramente ustedes van a tratar de investigar, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, por eso queremos que venga un representante con poder suficiente para contarnos, ¿me comprende? Bueno, esto es lo que sabemos hasta hoy, alerta y movilización, tenemos volantes, acá acampamos, todo está abierto, pero bueno, primero queremos la voz de la empresa. Bien, ¿y va a intervenir la Secretaría de Trabajo de la provincia? Sí, sí, ya le mandamos la nota, yo se la llevé personalmente. ¿Y qué dijeron? ¿Cuándo van a actuar rápidamente? El lunes va a ser la audiencia. Ah, va a haber una audiencia, ya está convocada la audiencia. Y sí, porque veo que tienen que darle los plazos legales. Claro, claro, exactamente. Así que el lunes, audiencia entonces, para ver cómo sigue esto. Muy bien. Muchas gracias, eh.